Han pasado ya varios días. Aún sigo con la emoción por dentro. He visto los goles una y otra vez. Porque hay que decirlo, Tigres lo hizo de nuevo. ¿Cómo le voy a contar a mis hijos o a las nuevas generaciones esto que pasó? Bien, practiquemos. Mira, primero nos llamaron viejos. El recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que se hace su viejo para el fútbol. Hubo alguien que se atrevió a dudar de la calidad de estos hombres que nos han llevado a la gloria del fútbol mexicano. Después, llegó un estratega en el que pusimos toda la fe. El equipo iba bien. Y vamos bien. Vamos de a paso. Creciendo, mejorando y ganando. Va a ser mejor. Ya dije, mira, ya dije bien claro. Yo no encaso de nada, ni supongo, ni sueño nada. Hablé con la gente de la selección. Hablamos muy bien, una charlamena, ya lo dije ayer. Y termino así. Pero con Tigres tendrías facilidad para poder... Yo estoy en Tigres. Termino de ser el técnico de Tigres. Nada más, no hay más. Pero luego, se bajó del barco. Se sintió como traición. Pero la verdad, solo nos dio un empujón más hacia el objetivo. Aunque aún no lo sabíamos. Caímos en bomberazos, momentos oscuros, tristes. No se veía nada claro. Parecía que con quien llegó a rescatarnos nos hundíamos más y más. Y no era su culpa. Simplemente las cosas no salían. Y sí, tocamos fondo. Pero este grupo, este equipo, no sabe quedarse abajo. Un ángel del pasado, alguien que nos ayudó a salir del fondo hace más de 25 años, apareció de nuevo. Pero creo que todo llega en su momento y en su tiempo. Y cuando me tenga que tocar, que me toque. Eso Dios dirá, los tiempos son perfectos. Como antes, nos hizo volver a creer. Le regresó a este equipo esa fuerza, garra y corazón. Que ante la adversidad, siempre sale a flote. Aunque no todo fue sencillo. Nos quedamos cortos en el objetivo de pelear una vez más la gloria mundial como se debe. Se nos dio otro escenario. La liguilla del fútbol mexicano. Esa liguilla será recordada por muchas cosas. Llegamos al repechaje como caballo negro. Pero mejor dicho, será recordada como la liguilla del tigre que vino de las cenizas. Con todo y contra todo. Si voy a salir de aquí, voy a salir por lo que somos. No por lo que es esto. Vamos por un vuelo. Pero es determinación. Y esa muerte, es este el momento, muchachos. Es este el momento. ¿Ves? A muerte. Decidido. Con coraje, con valentía, carajo. Pedir la pelota, buen control, buen pase y seguir en el área. Nada más. Con eso, muchachos. Nos metimos al infierno y salimos adelante con mucho corazón. La vida nos puso enfrente una vez más al rival de los 40 puntos, al de la temporada casi perfecta y al que todo o casi todo le salía bien. Sin embargo, con garra resurgimos y volvimos a arrebatarles el sueño, las ganas y quedó claro una vez más quién es el mandamás de la ciudad. Es un equipo que nunca se rinde, nunca hay que darlo por muerte y cuanto menos favorito es, más se levanta, más rebeldía se genera y eso es lo que lo ha sacado adelante siempre. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás. El escenario es el ideal, mejor imposible, la cancha más pasional del país, la cancha que más pesa en México. El primer partido cerrado, complicado. A esta generación que lo ha ganado todo, le falta la cereza del pastel, lograr una hazaña histórica. Tigres por la hazaña histórica, porque el tigre no es cobarde. El tigre nunca se raja, nunca tira la toalla y nunca se da por vencido. Y el segundo, ni se diga, a pesar de venir de atrás, nunca se abandonó. Quedó claro nuestra esencia, ese famoso perfil tigre apareció. La experiencia de este equipo se impuso una vez más. Pero es que con Tigres siempre ha sido así, con todo y contra todo. Es un equipo que no es para cobardes. Lo hermoso del fútbol es que no hay imposibles, y Tigres lo hizo de nuevo. Levantamos esa copa por merecimiento, sin dudas arbitrales, sin excusas en la cancha, siendo en cada partido mejor que todos los demás. Siendo en cada partido mejor que todos los demás. Tigres es un sentimiento, y quiero que siempre estemos orgullosos de ser de la U. De la U de Nuevo León. Somos los pinches Tigres, y siempre estaremos aquí, porque el que abandona, que te quede claro, una vez más, no tiene premio. Gracias Tigres. Gracias por esta historia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!